30 alumnos del Instituto Siete Colinas han visitado este lunes el Museo del Mar para conocer la nueva especie de coral que ha aparecido en el Mar de Alborán. Como se ha descubierto un coral bastante interesante en el Mar de Alborán, me parecía que lo menos que podía hacer era compartirlo con los que tuvierais interés. Se trata de la especie de Endrobrachia bonsai, un coral muy común en el Océano Atlántico, pero cuya presencia en el Mar de Alborán es un fenómeno totalmente novedoso. Este nuevo hábitat tiene gran importancia ya que podría descubrir los orígenes de la especie. Además de aprender todo lo relativo a esta enigmática especie, divididos en dos grupos, los estudiantes han podido conocer las instalaciones del Museo del Mar, los huesos y especies que allí se exponen y el procedimiento para obtener, limpiar y almacenar cada uno de ellos. Todo empieza con el varamiento del animal. Una vez llevado al pudridero empieza lo que es la limpieza. Una vez que el veterinario ha hecho la necrosia, sacamos los huesos y procedemos a la limpieza y el blanqueo. Como ha afirmado Juan Antonio Rosamontes, encargado de las colecciones del Museo del Mar, esta visita, además de darles a conocer el nuevo coral, les ha aportado conocimiento sobre las diferentes especies de nuestros mares. Digamos el conocimiento de animales que ellos no saben que rondan por nuestras aguas. O sea, más allá de la orilla de las playas hay bastantes animales, o sea, tanto de delfines como de ballenas y tortugas. Los alumnos han realizado la visita acompañados por su profesor Antonio Cano, quien ha valorado la iniciativa muy positivamente. Lo que le cuentan aquí, como ha cambiado el ambiente, se les queda mucho más que lo que yo lo pueda contar allí. Después, cuando llegue a clase y le diga que hace referencia al coral, que se van acordando que lo han contado aquí. Si se lo pican de alguna forma, pues lo ven, ven las ballenas, le impresionan, lo absorben más. Finalmente, los dos grupos en los que se han dividido los pequeños biólogos han disfrutado de la visita, han observado diferentes especies y han conocido su proceso de descubrimiento, obtención y conservación, para poder volver de nuevo a su centro conociendo un poquito más sobre lo que se esconde en el fondo de nuestros mares. Gracias. 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 Gracias.